Tokio ha aprendido de lecciones pasadas y tres años después del accidente nuclear de Fukushima, se ha blindado ante terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas, con un urbanismo resiliente, cuerpos de rescate altamente preparados y tecnologías punteras. Hanna Bernard de la Agencia F nos trae la historia. Y el gobierno metropolitano ha desarrollado un plan que persigue alcanzar una ciudad totalmente resiliente para 2040. 17 billones de yenes, unos 104.934 millones de euros, se han invertido en este proyecto que arrancó en 2022, ya que hay una probabilidad del 70% de que un sismo de magnitud 7 o mayor sacuda Tokio en las próximas tres décadas. El Cuerpo de Bomberos de Tokio se está preparando especialmente para responder al escenario posterior a desastres naturales con tecnologías que incluyen drones, detectores de bioseñales o camiones que eliminan sustancias radioactivas de superficies y personas. Asimismo, existe un centro de simulación para educar a la población sobre cómo responder ante catástrofes. La costa de Tokio está protegida. El año pasado se inauguró también el complejo Azabudai Hills, un edificio y evitar un tsunami. Si un tsunami azotara Tokio, los cálculos de los expertos apuntan a que no superaría los 2,6 metros, por lo que los muros podrían pararlo. El año pasado se inauguró también el complejo Azabudai Hills, un edificio construido para soportar temblores y poder acoger a evacuados en caso de desastre. Tenemos estas y otras noticias a través de nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales Noticias RNN.